Y bueno, sin más, sigamos. Bueno, pues entonces hablemos del porqué el tema del Open BIM. Para tener en cuenta, es muy importante que veamos que normalmente la presentación de un proyecto suele ser algo que ha cambiado bastante. Los procesos tradicionales, normalmente, ya no tengo ninguna forma de presentaros la generación de la moción, pero bueno, vamos a hablarlo. Los procesos tradicionales del diseño, como iba diciendo, y la documentación de proyectos de la edificación han sido mayormente secuenciales. Debido a los cambios de tecnología y a un mercado cada vez más competitivo, estos procesos se han transformado en muchos países y en actuaciones bastante más paralelas. En otras palabras, la entrega del diseño y documentación se puede realizar de una forma mucho más rápida y eficiente. También, naturalmente, hace algunas décadas que hablábamos de proyectos que se entregaban en papel, no hace ya mucho tiempo. Este flujo de trabajo, al ser basado en papel, también era secuencial, que más tarde se fue convertido a través del CAD, digamos, que apareció en la escena, pero no cambió en proceso para nada. Seguíamos teniendo una situación de un proceso lineal. Los profesionales que utilizaban las herramientas en 2D referenciaban y coordinaban manualmente la parte física del proyecto de una forma manual. Entonces, no tenían forma de saber, por ejemplo, cuál era el último fichero que fuese verdaderamente el efectivo o el que tenían que utilizar. En cambio, BIM, lo que ha permitido es que la información que viene en el modelo que llamamos como BIM, es decir, el Building Information Modeling, está en camino ahora mismo de ser el estándar para elaborar proyectos y su utilización se extiende muy rápidamente en muchos países. Ahora bien, la coordinación de elementos BIM es otra cosa comparada con la coordinación de líneas 2D y de tramas. Y vamos a ver por qué. Como vemos, aquí, según estáis viendo en esta pantalla, normalmente un modelo que está hecho para un arquitecto no es necesariamente lo que un ingeniero necesita. Es decir, para un ingeniero vemos que cada uno de los elementos que aquí mostramos son en realidad importantes, mientras que para un arquitecto simplemente representan una geometría. Entonces, es importante que de alguna manera la información que es mucho más inteligente y profunda en BIM se pueda intercambiar de una manera inteligente. En este caso, la información en BIM puede ser totalmente distinta para cada disciplina. Por ejemplo, para los arquitectos los pilares se interpretan como elementos unitarios, longitudinales, aunque se trate de edificios de varias plantas. En cambio, los ingenieros interpretan los mismos pilares como elementos portantes que forman parte del esquema de soporte del edificio. Lo mismo ocurre con forjados. Las distintas disciplinas requieren distintos datos para los mismos elementos. Estos problemas conceptuales han de ser resueltos para asegurar una colaboración fluida y de un nivel para todos los integrantes, o sea, de un alto nivel para todos los integrantes del equipo, para que puedan continuar trabajando en ese tema. Hay otra cosa que también debemos de tocar y es la pluralidad del entorno AEC como un estándar. Es decir, otro problema a resolver son las diferentes normativas, convenciones, idiomas y plataformas que diferentes fabricantes de esta industria alrededor del mundo tienen. No existe una plataforma que resuelva todos los requerimientos para cada profesional en cada región mundial. De hecho, justamente lo contrario es más bien la norma. El interés primordial de los profesionales es la utilización de la mejor plataforma BIM que sea disponible, bien esta sea de una forma global o localmente, dependiendo de la tarea a la que se enfrenta o el propósito del edificio. Los estándares deben de estar abiertos. Estamos viendo aquí en el tema de Europa, en el que según se van incorporando más profesionales de la AEC a BIM, se hace más patente la necesidad de suministrar estándares abiertos. Hace unos pocos años, McGraw-Hill Construction llevó a cabo un estudio en Europa sobre el uso de BIM y sus necesidades. La mayor necesidad expresada, como veis aquí, era la necesidad de aumentar la interoperabilidad entre las disciplinas de software, es decir, poder intercambiar datos de una forma mucho más fluida. También hay que tener en cuenta que en Estados Unidos hay esta necesidad de estándares abiertos. Un estudio similar en Estados Unidos llevado a cabo también por el American Institute of Architects, concluyó que la interoperabilidad, una palabra un poco larga, debería estar incluida en los estándares abiertos. Como se puede apreciar, el escenario está dispuesto para que Open BIM tenga una cierta importancia en este sistema. Pero vamos a ver qué es Open BIM. Veamos los aspectos más prácticos de Open BIM. Y como estábamos diciendo anteriormente, Open BIM apuesta por un flujo de trabajo transparente y abierto para que los integrantes puedan participar independientemente de las herramientas que utilicen. Entonces, aquí lo que se intenta hacer es que de alguna manera podamos tener un modelo que se referencia más que modelos que de alguna manera se ponen de una forma inclusive dentro del sistema. Bueno, el concepto del modelo referenciado es en realidad el primer pilar de la colaboración con Open BIM. Es lo que llamamos el modelo referenciado. Como antiguamente en los BWGs teníamos el XREF, aquí tenemos el modelo referenciado. En el flujo de trabajo con Open BIM, los modelos de otras disciplinas no se combinan en un solo modelo para su edición. Solo se referencian para su coordinación. En realidad, esto se asemeja al mundo real, ya que en muchos países las diferentes disciplinas conllevan su propia responsabilidad por su parte del proyecto y por tanto requieren un control total de su trabajo. Los beneficios naturalmente son importantes. El beneficio principal es la clara definición del propietario del modelo. Cada integrante del equipo cuida y controla su modelo totalmente de manera similar a cómo se trabaja en la vida real. La compatibilidad en el flujo de trabajo es un beneficio de suma importancia que se consigue a través del modelo referenciado, sea cual sea la plataforma de software o tipo de fichero que se utilice para el proyecto. Por último, el control de cambios durante el proyecto es muy importante ya que a través del flujo de trabajo aseguramos la fluidez bidireccional y dinámica de la información entre los participantes del flujo. Aquí me falta, desgraciadamente, para que veáis que el filtrado es importante. Según veis aquí ahora mismo, esta sería la forma de trabajo de un arquitecto y que en realidad para un ingeniero no significa lo mismo. Es decir, el modelo BIM que se comparte con las otras disciplinas siempre debe cumplir con los requisitos de la parte receptora. Por ejemplo, es posible que el ingeniero de estructuras o instalaciones no necesite todo el modelo de arquitectura para su trabajo, solo elementos pertinentes y la información que ellos necesiten. En el filtrado del modelo asegura que los únicos elementos relevantes son enviados a la otra parte, mientras que la clasificación del mismo asegura que la información enviada será perfectamente interpretada por el destinatario. Esto lo veremos cuando José Juan empiece a mostrarlo. Una de las cosas importantes de poder hacer esto y basarnos en el formato IFC, que en realidad es nuestro tercer pilar, es el concepto de la colaboración en OpenBIM en cuanto a poder gestionar el cambio. El flujo de trabajo real en colaboración debe ser bidireccional y dinámico. Es decir, hay continuadas iteraciones de ida y vuelta de información. Para cumplir con este requisito, la colaboración con OpenBIM apoya la gestión de cambios como parte integrada en el flujo de trabajo, diferenciando y gestionando los elementos existentes, nuevos, modificados y eliminados, de una manera inteligente. Las actualizaciones son limpias en cuanto al tamaño del paquete de datos enviados y la forma en que la parte receptora maneja estos cambios reduce significativamente el tiempo y el envío de información de datos. Naturalmente, los requerimientos para un flujo de trabajo como este, es decir, abierto, es importante que tengamos ciertas reglas. Es decir, que en unos principios que son muy sencillos y que pueden aplicarse prácticamente en cualquier solución. Y, en realidad, son cinco. Es decir, la independencia de la plataforma es importante. El flujo de trabajo en colaboración abierta debe trabajar independientemente de la aplicación de software que se utiliza. Transparencia en el flujo de trabajo es la segunda. Es decir, el flujo de trabajo en colaboración debe quedar claro para todos los miembros del equipo, sin importar si son miembros del proyecto del principio o si se acaban de incorporar. La tercera es, en realidad, la propiedad de datos en cuanto al modelo BIM. Al igual que en la vida real, las distintas disciplinas asumen la responsabilidad de sus entregas. El cuarto es el concepto del modelo referencial. Ha de aplicarse para garantizar los requisitos anteriores que sean fácilmente satisfechos. Como resultado, el flujo de trabajo en OpenBIM convierte la tecnología en una solución. Es decir, no estamos esclavos de la tecnología. Pero claro, naturalmente, todo esto se apoya en IFC. Es importante tener en cuenta que el OpenBIM es más que IFC. Si bien IFC, como es un estándar abierto, es un componente crítico para la operación, la participación activa y abierta entre los diferentes actores en la colaboración es imprescindible. Entonces, OpenBIM es un sistema inclusivo, dando accesibilidad a cualquier participante que quiera adherirse al proyecto. Entonces, como podéis ver aquí, es la utilización de sistemas abiertos, por ejemplo, que es la Industry Foundation Plus, que es el IFC. Poderse conectar con cualquier fabricante con estrategias seminales y participar, aunque éste sea la competencia. Y la intención es atraer a usuarios de soluciones BIM a incorporarse en el flujo de trabajo sin tener que dejar su herramienta de producción. Hablemos ahora mismo de Rift Architects. Este es un ejemplo de un proyecto bastante interesante de unos mil apartamentos en una zona que está muy cerquita de Oslo, en Noruega. Está hecho por Kristen Van Vick, de Rift Architects, y este proyecto se llama el Jarlsberg Brieger, que está más o menos a unos 40 minutos de Oslo, de la capital. Es decir, de la capital. Se trata de un complejo residencial que es de alto standing, del cual hasta ahora se han construido la primera fase de 85 apartamentos. Bueno, como podéis ver aquí, las unidades incluyen un hotel, incluyen un centro infantil, restaurantes, tiendas, oficinas. Y el estudio Rift implementó el flujo de esta forma de trabajo, es decir, con OpenBIM, con la ayuda de ARCHICAD en 2008. El modelo se utilizó de la siguiente manera. Mira, una de las cosas curiosas es que al elaborar el proyecto con ARCHICAD y Tecla, los arquitectos, ingenieros y el equipo de construcción pudieron revisar el proyecto en 3D en vez de en planos y en papel 2D. Lo que evitó muchos problemas en la fase de construcción, ya que pudieron precoordinar todos los detalles antes de emprender la construcción. Además, toda la información se intercambió a través de IFC, desde el modelo de ARCHICAD. Un proceso también que resultó ser muy eficiente, lo que genera mucha confianza o generó mucha confianza entre los integrantes del equipo, los arquitectos, ingenieros y constructor, en cuanto a los resultados. Otro aspecto como un subproducto de este proceso fue el de ventas. Desde el principio se pudieron analizar las vistas al fiorno desde los apartamentos. De hecho, también se pudieron crear cucheros en Vimex, que veremos un poco más tarde, para que los posibles clientes pudieran ver y viajar en sus apartamentos en 3D. Totalmente renderizados, por cierto, como podéis ver aquí, y sin la necesidad de adquirir ningún software, ya que es un sistema de auto-ejecución. La verdad es que la experiencia ha demostrado cómo el modelo Vimex en 3D y la tecnología IFC ha provisto a RIF Architects un control profundo del proyecto, desde su concepto inicial hasta su construcción. Aún tratándose de un proyecto complejo como este, la verdad es que fue bastante interesante teniendo en cuenta las fechas y que, bueno, es un proceso bastante interesante en cuanto a que se juntaron diferentes disciplinas, con diferentes necesidades y al mismo tiempo con diferentes responsabilidades en un proceso transparente. Pero bueno, hablamos ahora mismo de OpenVimex y el flujo de trabajo en Vimex. Antes de hacer esto, dejadme hablaros sobre Arquicad y Graphisoft. Bueno, Arquicad es una experiencia bastante interesante para los arquitectos, es bien creativa, es agradable y es muy productiva. Arquicad es una solución Vimex, es decir, Building Information Modeling, y únicamente realizado por arquitectos para arquitectos. Al implementar Vimex en nuestro trabajo diario, significa que se necesitará menos tiempo para completar y entregar un proyecto arquitectónico. Además, los procesos de coordinación y colaboración serán mucho más fluidos y mucho más cortos, además de ser bastante más productivos. Solo como nota general, que sepáis que Graphisoft está en el mundo entero y es una solución ampliamente adoptada a nivel mundial. Lo que significa que en realidad está traducido a más de 17 idiomas y además que está disponible y localizado a 25 estándares nacionales en más de 100 países. Además, Arquicad es la aplicación multiplataforma, es decir, se ejecuta en Apple Macintosh y los sistemas operativos de Microsoft Windows en 64 bits. Ahora echamos un vistazo en lo que significa el tema de OpenVimex con Arquicad de Graphisoft. Vamos a tener en cuenta que en cuanto a Arquicad tendremos a José Juan Márquez, en tecla Juan Rodríguez será el narrador y detrás de él estarán Michael Evans y Yusy Ketoha. También en DDS-CADMEP tendremos a Luis Lancharro, que será la persona que también nos habla en castellano. Y Gertian, Lorenzen, igual que Mark Colton serán las personas que por detrás nos ayudarán a mostrar todo este proceso. Y sin más, paso ahora mismo a José Juan para que empiece con la sesión. Gracias Andrés. Podéis ver mi pantalla. Espero no tener el problema que tiene Andrés y deberéis estar viendo una pantalla azul con mi imagen. Bueno, pues comenzamos a explicar lo que de forma teórica ha explicado Andrés y nosotros vamos a hacerlo de forma práctica. Estamos viendo el entorno de Arquicad, viendo una vista en 3D de todo el proyecto arquitectónico de Arquicad de Rift Architect. Podemos utilizar el modelo completo para el intercambio de datos con otras aplicaciones, pero en esta presentación en vivo se llevará a cabo un edificio de este proyecto residencial. Los primeros pasos del flujo de trabajo OpenBin son el filtrado y clasificación de los elementos. El diseño arquitectónico debe ser compartido de una manera que cumpla con los requisitos de la parte receptora. En nuestro caso son los ingenieros de estructuras de tecla Estructuras. En otras palabras, queremos exportar solo los elementos estructurales que son necesarios para los estructuristas. Con el fin de realizar un filtrado rápido y completamente automático de los elementos, es importante que todos los elementos en el modelo de arquitectura tengan la apropiada clasificación de función y de carga del elemento. Vamos a seleccionar este forjado, por ejemplo, y abrir su definición. Aquí vemos que podemos establecer la clasificación de función de este elemento como forjado de hormigón con carga o sin carga. Una función que es muy importante a la hora de exportar los elementos. Los ajustes de clasificación de los elementos tienen un efecto directo sobre el contenido del formato IFC exportado. Las propiedades de carga de los elementos representan una propiedad estándar IFC, que se interpretan de acuerdo a la certificación IFC que usamos. Otro aspecto importante en la clasificación de los elementos es su tipo de elemento. Por ejemplo, este forjado fue creado con la herramienta forjado de Archicad, por lo que su tipo de elemento de clasificación por defecto se establece como forjado, que es también una propiedad nativa del elemento IFC. Al mismo tiempo, la clasificación de tipo de elemento podría ser pavimento o techo, si queremos utilizar esto para modelar los falsos techos de nuestro proyecto. Por último, es posible fijar la posición de elemento real en comparación con la envoltura del edificio. Este forjado puede ser clasificado como elemento interno o externo. Las propiedades personalizadas también se pueden crear, si es necesario, por los ingenieros o colaboradores que trabajan en el archivo exportado. La acústica, la resistencia al fuego y así sucesivamente, también se pueden configurar para cada elemento individual de propiedades IFC estándar o personalizadas, gracias a crear nuevas propiedades. Para preparar el modelo para la exportación de la estructura, la clasificación de los elementos juega un papel crucial y muy importante. Vamos a cerrar estas definiciones y vamos a ver cómo podemos hacer esta exportación. Cuando se utiliza elementos de acero, por ejemplo, este que seleccionamos, puede ser muy importante utilizar perfiles estándar. Esto ayuda enormemente a la labor de los ingenieros de estructuras. Los perfiles de acero estándar son automáticamente reconocidos, identificados por tecla estructuras. Archicad dispone de un catálogo de perfiles de acero integrado que contienen miles de perfiles de acero estándar que están agrupados por códigos de país y por formas. Aquí lo vemos. Es fácil establecer estos perfiles disponibles para las vigas y los pilares del proyecto. Por ejemplo, el perfil de esta columna de acero que hemos seleccionado se establecerá como un perfil rectangular, el cual podemos agregar para ver que ahora, entrando en su definición, efectivamente, reconocemos como un perfil personalizado y podremos utilizar cualquiera de ellas. Vamos a activar ahora la visualización parcial de la estructura. Esta característica nos ayuda a mostrar sólo los elementos clasificados con función de carga. Esto significa que en el caso de elementos compuestos estructurales, sólo su elemento central portante se mostrará. Una vez que lo habilitamos, vemos cómo el modelo cambia para pasar a ser sólo los elementos de núcleo que son de carga. Las ventanas y las puertas también se pueden ocultar y sólo su apertura nominal será mostrada, ya que los ingenieros de estructura normalmente los requieren. De igual manera, podemos filtrar que los elementos, ventana y puertas, se dejen de visualizar. Además, podemos tenerlo preestablecido en nuestras vistas. Es decir, si es de uso habitual, podemos llamar a las vistas para que tengan esos atributos. Sólo elementos con carga, sólo elementos o sin elementos de abertura. Vamos a resumir. Todos los elementos en el modelo del proyecto de arquitectura deben estar debidamente clasificados. Esto nos permite filtrar el modelo arquitectónico y mostrar sólo los elementos que son necesarios para la parte receptora. En nuestro caso, sólo se muestran las estructuras de elementos portantes y ahora vamos a exportar estos para los ingenieros de estructuras en formato IFC. Todo lo que necesitamos hacer es utilizar el comando guardar como del menú archivo. Seleccionamos el tipo de formato, en este caso IFC. Archicad soporta todas las versiones de formato IFC 2x3 y vamos a seleccionar el formato de archivo ZIP 2x3, IFC 2x3, que produce un archivo IFC comprimido, fácil para ser enviado por correo electrónico a los ingenieros. Podemos elegir el traductor IFC más apropiado de la lista predeterminada de los traductores y vamos a elegir, en este caso, el de tecla estructuras, que es el que, en este caso, con el que vamos a exportar. Vamos a revisar brevemente las opciones del traductor seleccionado. Vamos a ver estrictamente lo que queremos. Aquí lo estamos viendo. Aquí podemos ver el contenido del fichero IFC a exportar, que puede ser cuidadosamente ajustado. Para exportar, son los elementos necesarios del modelo, del proyecto arquitectónico. En este caso, son los elementos estructurales del modelo arquitectónico, serán exportados, ya que estos son los elementos que son necesarios para el trabajo de los estructuristas. Podríamos personalizar qué elementos queremos mostrar o exportar específicamente. También podemos decidir si queremos exportar el proyecto en su totalidad o solo los elementos visibles o solo algunos elementos seleccionados. Vamos a guardar los elementos visibles solamente. Ahora se ve en la vista 3D los elementos con carga y vamos a enviárselos a los ingenieros de estructuras que utilizan tecla estructuras. Aquí vemos que podemos utilizar todos los elementos o solo los elementos con carga tal y como estamos diciendo. Pues, una vez que hemos decidido qué es lo que queremos guardar y con qué nombre y qué elementos visibles queremos guardar, se lo mandamos a tecla estructuras que en este caso será Juan Rodríguez a quien paso la palabra para poder continuar la presentación. Muchas gracias. Ahora empezaremos primero con una pequeña introducción de lo que es Tecla. Tecla es parte del grupo de empresas Streambell y es un líder internacional de software para BIM que ofrece soluciones para todos los miembros de un equipo de construcción. Tecla tiene oficinas propias en 15 países, una red de más de 30 distribuidores y socios y también tenemos 35 entornos localizados. Además, contamos con clientes en más de 100 países. Sobre Tecla Structures, es una solución BIM que se centra en la cadena de suministro de la construcción convirtiendo el diseño de los arquitectos en realidad. La capacidad única para manejar la gran cantidad de información necesaria para un proyecto de construcción en un modelo BIM apoya más el flujo de trabajo desde el arquitecto a los ingenieros pasando después a la fabricación y construcción. Sin más, vamos a hacer una demo de Tecla Structures y lo que haremos en principio, empezamos ya con el modelo que ha sido importado desde Arquicab como IFC. como podemos ver tenemos la gestión de cambios con lo cual podemos decir si es un fichero nuevo, si es un fichero que ha cambiado, que se ha borrado, que se acaba de insertar, con lo cual podemos gestionar los cambios que se han hecho con ese modelo IFC de referencia. Ahora vamos a acercarnos y ver detalles de, por ejemplo, una ventana y podemos ver que cuando la ventana se ha importado desde Arquicab todas las propiedades de esa ventana han pasado a Tecla Structures. En nuestro caso ahora estamos trabajando con varios modelos IFC y en vez de nos concentraremos ahora en el organizador del modelo para ver ahí podemos ver las diferentes partes del modelo podemos ver el modelo de arquitectura con sus columnas sus muros exteriores balcones y cuando seleccionamos en el organizador del modelo cada uno de estos elementos ellos serán resaltados en el modelo. Lo podemos hacer sobre los miembros seleccionados informes en formes detallados que nos valdrán para hacer una rápida lista de materiales. Ahora veremos nos centraremos en una parte del modelo y vamos a ver solo uno de los edificios. Primero echaremos un vistazo a los elementos de carga aquí podemos ver una columna estructural si miramos sus propiedades de nuevo podemos ver que todo ha sido importado sin ningún problema desde ARCHICAD el perfil los materiales de nuevo como ingeniero de estructuras para poder hacer el detallado tengo que convertir los objetos que vienen de IFC en objetos nativos en teclas SACSOS para ello vamos a utilizar la funcionalidad de convertir objetos cuando convertimos los objetos veremos que recibimos un pequeño informe sobre qué tipo de objetos se acaban de crear en teclas SACSOS sin más vamos a ver ahora cómo se ha convertido todo este modelo en un modelo estructural en teclas SACSOS por ejemplo podemos ver que los tipos de losas que se están utilizando en el modelo de arquitectura en nuestro caso van a ser losas alveolares ahora vamos a hacer un pequeño vamos a hacer el modelo de análisis y diseño para ello podemos hacerlo primero solo para un par de miembros vamos a hacerlo para una columna y un par de vigas y lo que haremos es primero crear el modelo que podemos traer aquí estos miembros estos cilindros que vemos aquí serían los elementos de análisis estos elementos de análisis una vez creados pueden ser ajustados manualmente una vez que los hemos tenemos nuestro modelo de análisis podemos exportarlo a diferentes a diferentes softwares o también podemos crear un IFC y enviarlo una vez que hemos hecho esto que hemos creado el modelo de análisis podemos empezar a añadir más elementos al modelo en este caso estamos añadiendo cimientos una vez que hemos calculado las cargas de cimentación apropiadas y vamos a empezar un poco de detallado de estos cimientos por ejemplo vamos a coger una armadura de zapata y vamos a añadir esta armadura a la zapata cambiamos la vista que sea transparente para poder ver que ciertamente la armadura se ha añadido a la zapata todos los componentes de tecla structure que podemos ver en la base de datos de componentes son componentes inteligentes y relacionan a las partes que están afectando por ejemplo en este caso estamos creando una conexión de placa entre esta columna y las dos vigas si acaso las vigas o la columna fueran modificadas esta conexión de placa sería re ejecutada con lo cual se activaría se modificaría y se adaptaría a los cambios en cualquier momento podemos necesitar crear nuevos dibujos por ejemplo dibujos generales en este caso estamos viendo ahora mismo cuáles son los dibujos que han sido creados ya previamente para este modelo aquí podemos ver todos los dibujos generales los dibujos dependen del modelo con lo cual cualquier cambio que se haga en el modelo se va a reflejar en los dibujos o sea que los dibujos se actualizarán automáticamente también podemos ver los dibujos de conjunto para elementos de acero como podemos ver todo el conjunto está representado en el dibujo con todas las marcas necesarias y de la misma manera tenemos los dibujos de unidad colada para los elementos de hormigón ahora crearemos algún informe un informe de ingeniería en Teclastractions podemos crear informes como ven en la lista hay muchos tipos de informes que se pueden crear predefinidos y si no pueden crear los que quieran en este caso hacemos un informe de ingeniería que nos muestra todos los elementos que están seleccionados en el modelo ahora estos informes nos proporcionan información precisa sobre el desglose de materiales y nos pueden ayudar con los pedidos de material ahora vemos la gestión de tareas que nos permite planificar el proyecto con los elementos que estamos trabajando por ejemplo ahora vamos a seleccionar esta losa y la añadiremos a la tarea de cimentación como vemos en el momento en que añadimos la losa a la tarea de cimentación su plan se ajusta al plan de producción que establecemos si cambiamos ahora el plan de producción veremos que nuestro esquema varía con lo cual podemos de esta manera podemos comenzar a planificar la secuencia de construcción en una fase inicial del proyecto que nos ayudaría enormemente a la hora de planificar costes y calcular costes y planificar el proceso de erección y todo no lo mencioné cuando estaba abierto pero también podemos en la gestión de tareas también podemos utilizar elementos creados en Graphisoft ahora una vez que hemos acabado nuestro modelo podemos enviar este modelo otra vez a los arquitectos en este caso podemos enviarlo publicar el modelo a Teclap Insight que hablaremos de él un poco más tarde y si no podemos exportar nuestro modelo como IFC para que pueda ser utilizado por Arquicard ahora pasamos el modelo de nuevo a José Juan y te doy la palabra bien decía que podemos bueno gracias en primer lugar para Juan ya hemos recibido de los ingenieros el fichero IFC y lo que vamos a hacer ahora es ver las maneras de recogerlo podríamos recogerlo a través de un archivo abriendo un nuevo proyecto independiente y sería solamente ese IFC o podemos combinarlo gracias a la herramienta precisamente combinar de Arquicard vamos a decirle dónde se encuentran los ficheros y dónde o cómo lo recogeríamos de igual manera elegiríamos el tipo de fichero cuál es el traductor que vamos a utilizar en este caso de igual manera tecla estructuras y recogeríamos el fichero las definiciones a la hora de importarlo también son diferentes o tenemos opciones mejor dicho para personalizarlas de esta manera vamos a utilizar que todas las capas importadas mantengan la extensión tecla y así podremos diferenciarlas fácilmente también podemos utilizar una tabla de conversión de materiales entre ingenieros y arquitectos que tendrían su correspondencia de unos con otros nosotros ahora lo que vamos a hacer es ver cómo afecta esto a nuestro modelo si abrimos las capas efectivamente vemos que vamos a antes de eso antes de ver las capas vamos a abrir el modelo para verlo de nuevo con la parte arquitectónica pero ya vamos a ver combinado nuestro modelo decía que vemos la gestión de capas que aparecen los elementos o las capas mejor dicho con la extensión tecla y vamos a decirle aquí ok para ver que efectivamente el modelo también te podemos tenerlo en nuestras propias vistas cambia en su forma de visualización Archicad ofrece una solución completa para las propiedades de los modelos el trabajo del ingeniero se puede distinguir fácilmente en cualquier momento y en cualquier vista del proyecto por lo tanto el modelo estructural se puede mostrar como modelo de referencia protegida o editar parte del proyecto en vistas ya sea en 3D en planos de planta en secciones y en alzados gracias a la configuración de sistema de capas como estamos viendo ahora los elementos arquitectónicos se mostran en alámbrico y los elementos creados por tecla se muestran en colores vamos a ampliar algunas zonas para ver que efectivamente este elemento es una losa hueca que este otro elemento es un pilar de sección cuadrada y todos los detalles se importan correctamente y correctamente posicionados por Archicad vamos a continuar viendo por ejemplo antes de ver esa sección que si nosotros seleccionamos este forjado de la terraza y vemos sus atributos de sección o de tramas de corte materiales también están disponibles todos los materiales todos los atributos que nos ha mandado en este caso el programa de estructuras mediante el formato IFC si el modelo estructural contiene conexiones como hemos visto por parte de Juan de tornillos o barras de refuerzo como estamos viendo ahora mismo también podemos verlo en nuestro modelo puesto que llegarán hasta él el modelo resultante se puede mostrar en planta o en sección o donde nosotros queramos y eso es lo que vamos a hacer a continuación si llamamos a una sección esta se actualizará como siempre es habitual en cualquier aplicación BIM e incluso si vemos como referencia y eso que estamos viendo la estructura incluso con la barra deslizadora podemos contrastar que los elementos de arquitectura coinciden con los elementos de estructura o como coinciden y de que forma interactúa vamos a proceder ahora a ver como este flujo de trabajo libre también lo realizamos con los ingenieros de instalaciones vamos a llamar de igual manera que hicimos al modelo arquitectónico pero ahora lo vamos a llamar con zonas porque vamos a exportarlo con estas zonas que vamos a ver enseguida ya que la función de zonas desempeñan un papel importante en los cálculos del MEP lo que hacemos es de igual manera archivo guardar como y ahora elegimos de igual manera el formato IFC en este caso no lo vamos a comprimir y lo vamos a mandar hacia las DDS por medio del traductor DDS CAD MEP el proyecto entero y pasamos la palabra a Luis Lancharro para que haga la gestión de DDS CAD Buenas tardes soy Luis Lancharro de Tedia Arquitectura Ingeniería voy a exponerles muy resumidamente la capacidad del programa DDS CAD nuestra área de ingeniería es partner de DDS y diseñamos con esta herramienta desde las instalaciones que necesita cualquier edificio sin más dilación os mostraré la pantalla de DDS CAD y os presentaré la capacidad del Open DIN primero importaremos un archivo IFC de Archicad y a Menyship podemos seleccionarlo desde el directorio de nuestro Windows en la ventana de diálogo podemos seleccionar las opciones de importación para el modelo IFC para este proyecto vamos a importar un modelo IFC y convertirlo a objeto de DDS esto nos permite procesarlo y reutilizarlo para por ejemplo realizar cálculos técnicos una vez importado el modelo de Archicad podemos ver el plano de planta y todos los objetos que han sido convertidos a objetos de DDS el modelo completo IFC de Archicad puede verse también en modo renderizado gracias a la importación del modelo IFC de Archicad DDSK reconoce muros particiones ventanas puertas y otros objetos por otra parte obtiene directamente una lista completa de estancias a la lista de estancias se puede acceder desde el propio modelo o exportarse a una plantilla de informe en la parte izquierda vemos el número de habitación la descripción y su superficie seleccionando las estancias estas se destacan en el modelo el informe muestra toda la información de las estancias incluyendo superficie y volumen de todo el edificio el modelo de edificio existente nos permite comenzar directamente con el diseño de instalaciones comenzando en este caso con la instalación eléctrica los símbolos 2D pueden ser insertados y posicionados en este ejemplo insertaré un interruptor 2 de iluminación empotado todos los símbolos 2D tienen también su representación 3D pudiéndose ver cuando tenemos activada la cámara de edición el modelo de IFC de FGC lo podemos utilizar para los cálculos de iluminación TDS-CAL puede realizar los cálculos de iluminación pero además ofrece la posibilidad hacer uso de programas avanzados de cálculo de iluminación por esto tiene un interface bidireccional con Dialux y Relux en este ejemplo usaremos la utilidad de conversión con Dialux el interface nos permite exportar todas las habitaciones directamente a Dialux una vez que abrimos Dialux vemos que la geometría de la habitación y otros objetos importantes como ventanas y puestas se han importado bien para este seminario hemos insertado algunas luminarias y hemos realizado los cálculos en Dialux esta información puede ser directamente importada dentro de DDS-CAL para una o para múltiples estancias al abrir el archivo STF de nuevo todas las luminarias pueden ser insertadas en DDS-CAL y se posicionarán automáticamente en el modelo del edificio además de la información de las usorías y luz correspondientes este es un buen ejemplo de manejo de información en formato BIM pasando desde el modelo de Archicard a ser utilizado por DDS-CAL pasado a Dialux para enriquecerlo y transferido nuevamente a DDS-CAL como sabéis el modelo IFC de Archicard contiene información valiosa para DDS-CAL gracias a las opciones de importación del archivo IFC a objetos DDS somos capaces de hacer cálculos técnicos como por ejemplo cálculos de carga térmica estos son accesibles vía diálogo de información del edificio con un simple clic podemos definir exactamente los requerimientos de calor y niveles de sala dentro del edificio la información puede visualizarse directamente como texto en la sala además genera un informe extenso de acuerdo con la norma europea en 12.831 el informe combina la información de IFC de Archicard enriquecido con los datos de cálculo de DDS-CAL basándonos en los cálculos de carga térmica de DDS-CAL podemos automáticamente dimensionar y posicionar radiadores dentro del edificio del modelo con DDS-CAL definimos e insertamos el radiador de forma automática y diseñamos las rutas de los sistemas de tuberías objetos como radiadores fregaderos e inodoros pueden ser automáticamente conectados utilizando la función de conexión inteligente ofreciendo a los usuarios varias posibilidades dependiendo de la situación actual y del elemento seleccionado con un simple clic DDS-CAL conecta automáticamente los radiadores seleccionados a la red de tuberías esto puede verse claramente en el modo render esta función existe para terminales de aire y otros componentes relacionados con la ventilación y el aire acondicionado DDS-CAL por definición no necesita tener en cuenta el tamaño de los componentes que usa al conectar los objetos en el sistema completo pues DDS-CAL le ofrece de forma automática en los cálculos los sistemas integrados de acuerdo con las dimensiones definidas en los parámetros en este ejemplo conectaré primero los dos terminales de aire al sistema de subir resistente y DDS-CAL calculará el sistema de ventilación para subir a aire en el diálogo de información del edificio puedo seleccionar qué quiero calcular al abrir el diálogo de cálculo presiono Start y selecciono la tabla de cálculo dentro del diálogo de cálculo existen disponibles varias opciones que pueden influir en ello por ejemplo puedo fijar el tamaño de ciertas ramas optar por insertar reductores o definir la máxima velocidad de aire una vez que ha arrancado el cálculo DDS-CAL automáticamente redimensiona todos los componentes e inserta las reducciones requeridas además toda la información está disponible para ser mostrada automáticamente en el modelo cuando se etiqueta una parte específica de un sistema de conductos no tengo solo información del tamaño sino que dispongo del caudal y de la velocidad por último pero no menos importante DDS-CAL ofrece una medición de las cantidades utilizadas en el diseño ya sea para una sola instalación como la ventilación o para todas cuantas estén activadas dicha medición se puede exportar para su procesamiento sucesivo gracias a la utilización del intercambio de información inteligente a través de estándares abiertos y las funciones intuitivas y cálculos integrados DDS-CAL permite optimizar completamente sus instalaciones y trabajar más eficientemente una vez que usted ha finalizado de modelar puede exportar el sistema de instalaciones completo como se ve en el modo renderizado foca de instalación por separado a IFC de nuevo a través de la función de exportación a IFC introduzca un nombre para el archivo de exportación de IFC el diálogo de exportación ofrece varias opciones dependiendo de la finalidad del archivo de exportación para IFC el modelo de IFC exportado puede volverse a importar de nuevo por ejemplo en ASICAP o inside para sucesivos análisis comparativos con esto concluye mi parte de la presentación quisiera agradecerle su atención y darle la palabra a José Juan muy bien muchas gracias Luis bien pues ya hemos recibido los ficheros IFC de los ingenieros MEP donde se incluyen el sistema de ventilación saneamiento y calefacción el proceso de combinar sería exactamente el mismo por medio del comando combinar de ARCHICAP que ahora mismo al estar en la ventana 3D no vamos a utilizar puesto que ya lo hemos introducido y ahora vamos a ver cómo llega nuestro o en qué condiciones llegan los elementos MEP gracias al traductor especializado para DS y al MEP Modeler de ARCHICAP los elementos vamos a verlos acercándonos son elementos IFC que llegan como elementos nativos de MEP a ARCHICAP con lo cual podemos entrar en sus propiedades y ver todas las propiedades que a través del formato IFC han llegado a ARCHICAP desde DBS CAD todas y cada una las establecidas por los ingenieros de instalaciones vamos a echar un vistazo a la parte de equipamiento donde vemos otros elementos también MEP que forman parte de ahora del modelo de ARCHICAP y de igual manera válvulas de dispersores como válvulas de nuestro modelo vamos a ver ahora algunos detalles del sistema sanitario y de calefacción gracias Levente donde continuamos con el mismo proceso que hicimos con la introducción de los elementos de estructuras también lo podemos hacer con las instalaciones los elementos alámbricos arquitectónicos y los elementos de saneamiento para nuestro modelo más elementos de fondanería que son elementos MEP por supuesto la calefacción que nos ha enviado desde DDS y un detalle de un radiador siempre sabiendo que tenemos disponible esto en todas las ventanas de ARCHICAP con lo cual si nos volvemos a ir ahora a la sección para ver cómo efectivamente están referenciadas y cómo coinciden o de qué manera coinciden en la parte inferior de la cara o en la cara inferior de los forjados nuestros elementos de extracción y fondanería bien no sólo esto nos incluye o nos permite ARCHICAP gracias a la opción de o poder mejor dicho detectar cambios podemos detectar cambios de los elementos o mejor dicho de qué elementos han cambiado en nuestro modelo es decir el flujo de trabajo de colaboración tiene que ser bidireccional y dinámico para cumplir este requisito de colaboración abierta necesitamos saber qué elementos son existentes qué elementos son nuevos y qué elementos son modificados o eliminados ARCHICAP nos permite gracias a abrir los IFC con esta herramienta ver lo que vamos a ver a continuación qué es este es el estado actual y nosotros vamos a abrir el marcador para ver los cambios que se pueden introducir en nuestro modelo esta estructura fue cambiada por medio del formato IFC al detectar los cambios de los ficheros y vemos que hay elementos que se marcan en color rojo como elementos borrados nos lo indica precisamente el color y los elementos que además podemos seleccionar de una forma sencilla estamos viendo cómo pueden ser seleccionados por el hecho de ser reconocidos por los marcadores también vemos nuevos elementos como consecuencia de haber recogido o haber hecho más pequeña y reducido esta parte superior de nuestra estructura y de igual manera podemos ver los elementos que han cambiado en un color más firme o más diferente de los elementos modificados o elementos existentes y los elementos modificados esto nos permite que a partir de esta diferenciación de los elementos podamos decidir si la solución elegida por los ingenieros es acorde a lo que nosotros queremos o no de una forma muy sencilla bien veamos ahora cómo constructores consultores propietarios incluso clientes pueden unirse también al bien abierto pasamos de nuevo a Juan la palabra hola de nuevo vamos a hacer ahora una pequeña presentación de lo que es Tecla Binside Tecla Binside es una herramienta profesional para la colaboración de proyectos de construcción todas las disciplinas del flujo de trabajo de la construcción pueden combinar sus modelos comprobar la existencia de choques anotar y compartir información utilizando un único y fácil de utilizar en torno 3D esta herramienta permite a los participantes del proyecto identificar y resolver los problemas ya en la fase de diseño antes de comenzar con el proceso de construcción en estos momentos Tecla Binside solo está disponible en inglés pero Tecla pronto lanzará una versión en español podemos descargar Tecla Binside desde teclabinside.com simplemente lo que tenemos que hacer es pulsar en descargar una vez que hemos elegido el sistema operativo que estamos utilizando la descarga es de unos 50 megas con lo cual no llevará demasiado tiempo pasamos ahora a ver Binside aquí tenemos varios proyectos y como hemos estado trabajando todo el rato con los proyectos de Articad y DDS vamos a abrir el proyecto que incluye el edificio con estos modelos en la izquierda podemos ver los diferentes modelos que se han importado vemos el modelo de arquitectura vemos los modelos mecánicos el modelo de estructura a continuación vamos a ver primero que podemos visualizar en el modelo fácilmente utilizando una especie de plano de corte podemos ver el modelo en su interior con lo cual podemos hacer una primera visualización y ver si hay algún problema grave que se pueda detectar visualmente también podemos hacer tomar medidas si nos interesa y a continuación pasaremos a hacer una comprobación de choques vamos a ver si en nuestro modelo existen errores de diseño para ello como contratista por ejemplo lo que me interesa ver en principio tenemos errores de diseño entre el modelo estructural y el modelo mecánico allí en estas rules en este caso podemos añadir diferentes tolerancias podemos añadir distancias mínimas si queremos pero en este caso vamos a ir adelante con este tipo de comprobación de choques una vez ejecutado la comprobación de choques veremos que nos aparecen estos recuadros amarillos que nos indican que si en este modelo tenemos algunos choques que deberíamos gestionar para ello si ahora los seleccionamos los choques y seleccionamos mostrar solo vemos que nos mostrará solo los objetos seleccionados en este caso los objetos seleccionados son los choques con lo cual nos muestra los elementos que están chocando como podemos ver aquí tenemos una tubería que está colisionando con la locha con lo cual vamos a definir un estado para este tipo de conflicto y definir lo que ha sido asignado y en nuestro caso como es la tubería la que está colisionando es más fácil mover la tubería con lo cual esta será asignada a los diseñadores del modelo mecánico para volver a reajustar su modelo ¿cómo hacemos esto? para ello tenemos la parte de colaboración dentro de por cierto no lo mencioné pero hemos añadido podemos hacer para enviar esta información podemos tomar una vista de la zona podemos añadir comentarios a esa vista añadir notas y decirle al diseñador del modelo mecánico que por favor tiene que arreglar esta tubería ahora lo que haremos será enviar esto por correo no necesitamos enviar todo un modelo solo necesitamos enviar este correo diciendo que hay que arreglar el modelo y esto se hará con el formato BFF que es un estándar de comunicación abierta de Buildings Map y los demás miembros del proyecto no tienen por qué andar descargándose mucha información porque todos pueden estar compartiendo el mismo modelo esto ha sido una breve introducción a Teclan Beanside con algunas de sus capacidades una cosa importante es que este software es gratuito por lo cual pueden hacer la gestión la detección de choques de manera gratuita después también los diseñadores también pueden actualizar una vez que todo el proceso de enviar las notas una vez los diseñadores han arreglado su modelo pueden de nuevo compartirlo los IFCs con el resto de participantes del proyecto de esta manera podemos solucionar errores del diseño durante una fase temprana del proyecto antes de haber pasado a la fabricación o a la construcción por favor como última nota visiten Teclan Beanside y descárguenlo y empiecen a explorar las posibilidades ustedes mismos de nuevo paso la palabra a José Juan y muchas gracias gracias de nuevo Juan por tu explicación deberíamos tener en cuenta que se ha hecho un buen esfuerzo a la hora de hacer esta conexión tanto tú como desde Finlandia como desde Sevilla Luis como Andrés que se encuentra en Chile e incluso en Budapest bien vamos a hablar ahora de BIMx BIMx es una herramienta interactiva la herramienta de comunicación BIM para mostrar y presentar un modelo BIMx permite a los arquitectos exportar los arquitectos en un top de la rendición de la red 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 interactiva empaquetada en un archivo independiente disponible con el diseño como un archivo único y ejecutable en app más nuevos y en app y iphone también partida en el portal de la red BIMx pues una vez que hemos visto para que haga un resumen de qué es lo que hemos visto muchas gracias gracias José Juan de nuevo obviamente desde este lado cuando hemos visto la presentación de BIMx desgraciadamente el internet nos juega alguna pasada en realidad podéis utilizarlo de una manera muy táctil como habréis visto e intuitivo porque es como si fuese un videojuego os ruego que entréis en la web y echéis un vistazo bueno pues ahora hablaremos de algo más interesante también que es algo que llevamos mucho tiempo buscando y es la manera de que de alguna forma tengamos la conectividad que buscamos a través del Open BIMx entonces pasaremos de aquí directamente y hablaremos de lo que es esto pues directamente os diremos que nosotros estamos intentando crear un programa que es referente al Open BIMx entonces la intención es que de alguna manera la industria colabore de una forma bastante más interesante desde el punto de vista en que podamos llevar información sin ningún tipo de exclusión entonces es muy importante que de alguna manera sepamos cómo hacer esto entonces para esto se ha creado lo que llamamos el Open BIMx Program en realidad se basa en unos principios bastante sencillitos por ejemplo queremos hablar de una comunicación unificada es decir y perdonad que no hayamos hecho ningún tipo de animación pero bueno podéis ver aquí esto que el Open BIMx es un tópico muy popular en la industria pero que la verdad bien sea dicha que solo empezará a tener un impacto si todos los que hablamos de Open BIMx lo entendemos de la misma manera para ayudar en esta dirección el programa Open BIMx ofrece de alguna forma una definición clara a un nivel general en la que lo que es Open BIMx es claramente explicado para que la gente participe en un programa y sea aceptado y promovido de una manera unificada también es una marca en realidad porque es una comunicación unificada y convierte en algo muy potente si las referencias a esto son identificadas de una forma sencilla y que se sepa que los participantes forman parte de este programa también es importante que el Open BIMx sea efectivo es decir si su implementación es general en la industria incluyendo los fabricantes de software y por ejemplo estudios y empresas de arquitectura al igual que de la edificación Open BIMx presenta unos requerimientos claros y concisos para los diferentes actores en cuanto a los beneficios directamente del Open BIMx es una cosa muy clara los distintos miembros del equipo pueden trabajar de una forma muy sencilla muy clara y no hay ningún tipo de exclusividad de software a ser utilizado los colaborantes del equipo mantienen el control sobre el software y cuando han de actualizarse es independiente de los demás no tienen que estar digamos de una forma que todos tengan la misma actualización la eficiencia de la colaboración a través de Open BIMx es de un nivel mucho más alto y es una en comparación con sistemas convencionales naturalmente esto reduce el número de errores y el tiempo que en el intercambio de información en una manera bidireccional la información digital del modelo creada en Open BIMx es también de utilizar mucho más que simplemente el crear y construir el edificio sino también para la postgestión del mismo de forma que es una información viva que luego puede ser continuada para el ciclo de vida del edificio y hasta cuando sea necesario reformarlo o rehabilitar os rogamos también que por favor para más información vayáis a estas direcciones que tenemos aquí en ellas veréis digamos de una forma global lo que hemos estado hablando aquí podéis por ejemplo en Open BIMx en Building Smart podéis entrar directamente en Tecla o también en Graphisoftx con relación a Open BIMx entonces por esto también os pedimos que tengáis paciencia desgraciadamente nos ha hecho una pequeña jugarreta la tecnología pero bueno espero que la información os haya llegado perfectamente por eso os damos muchas gracias por la asistencia que habéis tenido y vuestra paciencia y bueno saber que el webinar será grabado o está grabado para que aquellos que lo necesiten volver a ver lo puedan hacer a su disposición cuando lo vean más oportuno ahora pasaremos a preguntas de algunas que puede haber y le voy a pedir al evento por favor Levi can you change it to the main screen on your side